Mi cuerpo siempre es tu contenta y cada mente solo es otro de montón Cada noche un huevo amor De desavenz yo puliría cuando mire tus ojos por primera vez ¿Cuántas mentiras te aguanté? Lo peor de todo es que sé que me la busqué Tu veneno es letar, un arma mortal y me lo trabo todo cada día Quiero más, me hace mal, ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida ¿Cómo quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Parte? ¿Entonces cómo quieres? Tú, yo soy Te acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto, no es mentira Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Yo podría soportar, vivo un trayito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible y cual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Como quieras, cuento, quieras tantas pasas como quieras Tú, yo soy Acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar Por formas de que llene mi vaso vacío Es letal, no, no aguanto más Voy a nadar en mi vida aunque tenga sentido No, no aguanto más